¡Hola, hola! ¿Qué tal queridos amigos de YouTube, mis hermanas viajeros del mundo? ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata la vida? Espero que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a una nueva aventura. Y el día de hoy, 9 de octubre del 2020, se estarían cumpliendo 80 años del nacimiento de John Lennon. Vamos a descubrir cómo lo celebran los new yorkinos. Así que, acompáñenme a batear la calle. Para reunirnos con la familia vitelmaníaca, muchachos, nos vamos a ir al John Lennon Memorial. Sí, Strawberry Field, en el Central Park West. Y para llegar a Strawberry Field, déjame decirles que es bastante fácil. Porque solo tienen que agarrar el tren A, B o C, dirección Uptown, y quedarse en la calle 72, en el Central Park West. Y justo saliendo de la estación del tren, nos encontramos con el edificio Dakota. El edificio Dakota se encuentra localizado en la calle 72, en el Central Park West. Este edificio actualmente es considerado patrimonio histórico de la ciudad de New York. Su construcción comenzó en octubre del año 1880. Y fue finalizado en octubre, pero cuatro años más tarde. En 1884. El edificio Dakota ha sido hogar de estrellas famosas, tales como Bob Dylan, Roberta Flack, Edith Piaf, John Lennon y Joe Conno. John Lennon y Joe Conno vivieron en este edificio desde el año 1973 hasta el año 1980. Fecha en la que John Lennon fue asesinado justo en la entrada del edificio. Y hoy 9 de octubre veremos cómo los new yorkinos conmemoran su cumpleaños. Así que, ¡vamos! Y esta es la entrada hacia el Central Park por la calle 72. John y Yoko amaban el Central Park, imagínense. Solo salían del edificio Dakota para realizar su caminata. Y justo en la entrada de la calle 72, nos encontramos con estrope de bufio. Ya se escucha el ambiente, ¿no? Allí es el ambiente. Esta área de 2,5 acres en el Central Park y con forma de lágrima, fue diseñada para homenajear la memoria de John Lennon. Ya que John Lennon y Joe Conno disfrutaban de caminatas por el parque y tanto era el deleite de John Lennon por esta área que justo aquí se hicieron las sesiones de fotos para el álbum Doble Fantasía y Milk and Honey. También se grabó el video de Man Gaze. No sé si recuerdan a John caminando por el Central Park y firmando autógrafos durante el video. Así como también el famoso baile que hizo en el band show. ¡Gracias! 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 La restauración de esta área fue promovido por Yoko Ono y muchos países ayudaron en la creación de Strawberry Films. La restauración de esta área del parque como un jardín de paz fue ayudado por las siguientes naciones. Tenemos Afganistán, Angola, Antigua Bermuda, Argentina, Australia y Venezuela. La restauración de esta área del parque como un jardín de paz. La restauración de esta área del parque como un jardín de paz. La restauración de esta área del parque como un jardín de paz. La restauración de esta área del parque como un jardín de paz. La restauración de esta área del parque como un jardín de paz. ¡Gracias! 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 ¡Défully get do that! ¡Hahahaha! ¡He can't do it! rop ¡Gracias! 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 What would you think if I sang out of tune? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! Amigos, ha sido un día super especial. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden, hagan bien y no miren a quién. Y nos vemos en un próximo video. Peace, love and understanding. 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 You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. I love you. God knows a dream for the world I've had. I love you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!